¡Bienvenidos a Planet Gold Ecuador! El objetivo general es eliminar dos toneladas de uso de mercurio, pero para esto tenemos varias otras actividades que realizar, entre ellas tenemos que capacitar a más de 350 mineros, tenemos que trabajar con plantas de pequeña minería en cuanto a certificación y a la formalización de mineros artesanales. Hemos logrado varias metas, hemos trabajado mucho en financiamiento hacia los pequeños mineros, hemos logrado diseñar y tener listo un producto financiero para la minería artesanal, trabajamos mucho en la formalización de mineros artesanales, les hemos dado manuales para que ellos puedan formalizarse de manera más sencilla y hemos tratado de simplificar el trámite con las instituciones en donde se hacen estas actividades. Hemos trabajado también de manera muy cercana con las instituciones del Estado para capacitar y llegar a muchísimos mineros. Hemos trabajado mucho con mujeres, con las jancheras, tratando de facilitar el duro trabajo que tienen, dándoles algunas herramientas para que puedan diversificar su modelo económico e irse hacia otras alternativas de trabajo. Estamos desarrollando también, estamos equipando un taller de orfebrería para la elaboración de joyas, equipando el taller y las hemos puesto también en contacto con actores internacionales, los cuales han hablado de comprar las joyas y de comprar la producción, lo cual es algo muy bueno. Bueno, la pandemia ha sido un durísimo golpe no solo para el Plan Ecuador, sino para todos los proyectos que se desarrollan con cooperación aquí en el país. El sector de la minería artesanal estuvo detenido, estuvo parado por algún tiempo y luego cuando inició sus actividades nuevamente empezamos nosotros con ellos, empezamos apoyándoles, empezamos pues dándoles insumos y dándoles consejos a través de una bonita campaña que hicimos que se llama Las Reglas de Oro para que ellos puedan volver al trabajo de manera segura y con todo el conocimiento del caso. Nosotros hemos sabido adaptarnos a esta nueva realidad con planificación, con desarrollo de actividades que no ameritan estar en campo, pero que presentan beneficios para las unidades artesanales. El proyecto ha empezado el desarrollo de estrategias que se iniciarán una vez que podamos hacer los viajes al campo. Hemos estado en constante comunicación con nuestros beneficiarios, sobre todo con los grupos de jancheras o mujeres mineras que nosotros les llevamos acá, para apoyarles. Y esto, como tú dices, ha creado lazos de confianza, ha creado un puente de muy buenas comunicaciones y hemos logrado avances significativos a pesar de que no hemos estado en el campo directamente con ellos y con ellas. Bueno, en Ecuador nosotros desarrollamos un estudio TSA, un análisis enfocado de escenarios, y lo que aprendimos es que implementando nuestra estrategia de venta de mineral, que es una estrategia en la que el minero artesanal no procesa su mineral, sino que lo vende a plantas de pequeña minería que nosotros hemos fortalecido, todos los actores de la cadena tienen más ganancias. Los mineros artesanales pequeños incluso duplican sus ganancias en un año y eliminan el uso del mercurio porque es en este sector de la minería artesanal, de pequeños mineros, donde se usa todavía el mercurio. Entonces, en el futuro nosotros estamos apuntando y estamos trabajando muy fuertemente para que a mitad del año 2021 empecemos a implementar ya esta estrategia mineral, estamos ya fortaleciendo las plantas, estamos fortaleciendo laboratorios donde se pueda analizar el mineral y estamos llegando a convenios con los dueños de las plantas para que ellos adquieran, compren a un precio justo el mineral de los pequeños, de los mineros artesanales. De esta manera, pues, nuestro objetivo es eliminar no solamente estas dos toneladas que son nuestro target final, sino muchísimo más, mucho más mercurio. Solamente quería agradecer al Planet Gold, a la organización de este proyecto mundial. La verdad es que es muy, muy útil para los proyectos locales. Aprendemos de todo lo que se está haciendo en los otros países humanos y nos fortalecemos de las actividades que ellos realizan. Más allá de esto, pues, el Planet Gold nos ayuda a los proyectos locales de estar siempre en contacto con los expertos en la materia, tener la información de última mano y además, pues, con los actores más importantes en toda la cadena de suministro de oro. Esto es una ventaja importantísima que no tienen otras iniciativas. Y esto nos ha servido muchísimo para empezar a recortar esta cadena de comercialización de suministro y comercialización de oro y poner en contacto a los mineros y a las plantas de pequeña minería con estas partes altas de la cadena que siempre están, pues, muy separados. Y eso nos ha venido muy bien. Ha hecho que el proyecto se gane la confianza de los mineros y de las plantas y nos ha permitido trabajar, pues, de una manera mucho más ágil y relajada.